Esto va a ser por equipos, mientras un equipo narra lo que sucede, el otro equipo ilustrará con props, ok? Y por eso tenemos un narra, bravo, y esta historia empieza y es esa que dice... Ligera brisa, anejana, tormenta, se rumoraba que Al Capone había muerto. Elliot Ness y su asistente John se dirigieron a casa de Al Capone para comprobar que eso era cierto. ¡Mancha de sangre! ¿Será la sangre de Al Capone? No lo sé. Efectivamente, no era sangre lo que ellos habían encontrado, sino que Al Capone se había echado unas enchiladas y había derramado. ¿Cuál es el bol? Esto es bolsa. ¡Ah! ¡Qué bien me caería! ¡Un chicharrón! ¡Un chicharrón! ¡Un chicharrón guacamole! Al fondo de la escalera se veía la silueta de una mujer que los observaba y sostenía. ¡Susy! Ella era Susy, la mujer que cada mañana le batía el chocolate a Al Capone. ¡Al Capone! ¡Ya se les celó! ¡Se fue ya en la mañana después de que le revolví sus huevos! Decidieron comenzar un interrogatorio. ¡¿Cómo me gustan los merengues?! Susy se puso nostálgica y recordó las tardes que pasaba con Al Capone en el parque comiendo merengues. ¡Malteadas de fresco! ¡No perdamos tiempo con esas historias! ¡Que ya está lloviendo! La realidad es, cuando quisieron esposarlo, Al Capone se defió de plumas en la cara. ¡No! Es que ayerla al suelo, en la pijomble, un costal de harina. Pero muy ciegos por la harina, tirados en el piso junto a la... ¡No! Y esto no se acaba hasta que se acaba. Como usa su radionovela nocturna, por tus pujidos, nos cae un sexy atuendo frente a Luis Fernando, su amante. Ambos estaban dispuestos a exprimir... ¡Estás segura! ...pizzas y espagueti, la boloñesa. ¡Que traigo unas ganas bárbaras! Entonces te voy a hacer lo que más te gusta. ¡Mis! ¡No, no! ¡Algo mejor! Alma María se puso de rodillas y comenzó a darle una buena frotada en los pies. Alguien quería abrir la puerta y fue... ¡Ah! ¡Me he venido! ¡Ah! ...pizzó en tomar un cuchillo y sacarles hasta... ¡El carnicero, mi amor! Me trajo... ...las patitas de pollo que tanto te gustan. ¡Qué mejores patitas de pollo! ¡No, no! ¡Ah! Pero hace un arroz con leche delicioso, mi amor. ¡Los ríos de color púrpura! ¡Bravo! ¡Bravo! Y los dos se llevan cinco puntos. ¡Cada uno cinco puntos! ¡El marco! ¡18! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Y como ya mi cabrón!